¡Pieter! Ya encontré a quién le podemos regalar el cooler y la sombrilla. Mi amiga Susu tiene una madre de familia que es amiga de ella que es sumamente pobre y que lo necesita con urgencia. Usted y sus amigas pensando siempre en los más necesitados. Ah, sí. Oye, Peter. ¿Y lo desinfectaste anoche? Oh, usted me disculpará, pero anoche estuve muy cansado. Pensé hacerlo y por la mañana no imaginé que usted necesitaba esas cosas tan temprano. Pero en este momento lo saco. No hay problema. ¡Ay, Peter! ¡No, no! Sigue tomando tu café. No te preocupes. Yo lo voy a desinfectar. No, no voy a permitir de ninguna manera que... ¡Por favor, Peter! ¿Qué tan difícil puede ser desinfectante, trapo y guante? Aparte yo soy una experta desinfectando. Mira qué bien me pongo mi guante. Pero sus manitas se puede... ¡No, no! Ya basta, ya basta. Yo lo voy a desinfectar. Toma tu café, Peter. Toma tu café. Está bien, está bien. Está bien. ¿Qué significa esto? ¡Es mío! Algo se me tiene que ocurrir para que me perdone. Señor... Ah, Peter, ¿qué tal? ¿Qué tal? Creo que alguien dejó algo olvidado dentro de su cooler. Bueno, qué importa, bótalo. Sucede que yo no lo encontré. Lo encontró su esposa. ¿Qué encontró? Descuide. ¡Descuide! Yo me sacrifiqué. ¿Cómo? Le dije que era mío. Ahora la señora Isabela tiene el peor concepto de mí. Pero de usted no desconfía. Gracias, Peter. Gracias. No, no. Gracias. Tampoco... Tampoco. Solo le quiero ahorrar pena a la familia. A la señora Isabela. A sus hijos. A Madame. Te debo una. ¿Sí? Sí. Espero que no se olvide. Guarda eso.